Míralo como dice el tronco, sí, sí No, frena Frena Me lo voy a comer Muy buenas a todos y bienvenidos a Raid Roads Online ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Raid Roads Online Continúo la serie y hoy va a ser una locura de viaje Ahora os digo, ahora os digo que pasa hoy Bueno, os hago un poquito de introducción de lo que pasó El último día, os acordáis que acabamos con que conecté la vía a Uriob para que pasara la locomotora Después de eso es directamente la construcción de toda la vía de fundición Que fue una locura, pero locura, locura Hoy lo que vais a ver es mi primer viaje de conseguir troncos Los que veis aquí directamente Meterlos en la locomotora y volver a las alrededor O porque nos faltan troncos Necesitamos hacer varios viajes y conseguir dinero Para aumentar ganancias y aumentar vagones Para ir mejorando y pasando a las siguientes estaciones Locura de viaje, el problema es que como se nos olvida cortar los árboles Pues tengo varios accidentes Vais a ver que desastre o monumental O como queráis llamarlo Viaje del demonio para mí Así que espero que os guste Like, suscribiros, que me suena muchísimo Que tenéis un Discord aquí en el que podéis charlar Jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes Y sobre todo disfrutar de este vídeo Y nos vemos dentro Yo voy a terminar de cargar el tren Que me voy de camino para allí Creo que tienes dos vagones más por el suelo Tienes que mirar Ya veo unos cuantos Sí, ya lo veo aquí Acuérdate, uno que lo quite sin querer Y el otro que lo probé A ver si funcionaba el dinero de... En total solo tengo... Cinco No puede ser Había... Había diez No, cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y algunos de que compramos diez No, diez compramos de lo de los vigas De las vigas no hay diez Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay siete Pues había diez Pues aquí hay siete Están en... Bajo el suelo, no lo sé Por eso te crasea Puede ser también Están en el depósito No lo creo Los que he dejado yo Los vagones que he dejado son Los de madera de tronco Igual no compramos más de troncos Compramos más de vigas Pero no veo que para Compramos diez de vigas Pues aquí hay siete Uno, dos, tres, cuatro Diez de vigas te da unos 580 Por ahí más o menos O siete A ver, ahora de momento La fundición no nos da nada Nada Y ir hasta allí Tampoco nos da nada O sea, los maderos de troncos Que entregamos no... Ya lo llene yo de todas maneras El depósito de maderos de troncos De allí, del... De fundición O sea, por si acaso Pero vamos Que no saque tampoco nada No da una miseria Pero da menos en... En la base esta O aún da menos Este se me ha bugueado Este tren ¿No para de cargar agua? Ahora lo veré yo No sé, o sea, ha bugueado Lleva 3687 de agua De water level Y sigue subiendo, eh Vale ¿Cuál es la que tenía que cambiar? Ahora que des la vuelta Lo cambias Después Del puente ¿Cuál es el puente? ¿Esa de allí? No, ahí hay el fondo Ahí hay un puente Ahora vas a pasarlo O acelerar si vas para allí Pues nada más Después del puente Hay un giro a la derecha Una de agujas a la derecha Vale Está puesto a la izquierda Porque paso yo a la izquierda Claro ¿Y tú te has ido a dónde? A la base Ahora cuando vuelva a pasar yo por ahí Es volver a cambiar la clave No se puede hacer de otra manera Ya, no hay problema Y esta no la tengo que cambiar, ¿no? No Si se cambia sola Porque vas a favor de la aguja Ya se ve Se cambia Y la otra que entra También cambiaría sola Si estaría Si estaría cambiada Pero Ese es el sistema que hemos preparado En un principio Vale La del puente ¿Cuál te refieres? ¿Más ahí? La pasarás a un puente Ahí al fondo Y ahí a la derecha Ahí nada más Ahí hay una aguja Ahí, ahí Ya la veo La veo La aguja La aguja que tendrás por el izquierdo No, por la derecha Están a dos puntitas Eso Correcto Cierra el tren Pasa Y ahora Cuando has ido Has llegado A una V Te has dado cuenta, ¿no? Que has llegado a una V Sí En esa V Tú tienes que ir a la izquierda Ah, tengo que cambiar Otra vez las agujas Claro Porque tú haces el regreso Vale, vale Un acampamento madero Yo las he cambiado Para yo poder Hacer la ida Me hubiera gustado No necesitar cambiar las agujas Pero tienes que elegir Ir a un lado o a otro No puedes Ir a un lado y otro Porque no tiene espacio Por detrás La mierda esa Hecho Ahí Ya está Esa la también La tengo que cambiar, ¿yo? ¿Qué tal Que te ha quedado? El mío solo es ese trozo Pero luego va a empalmodar el tuyo El mío solo es el trozo Que estás pasando ahora Te ha quedado muy bien No es una pendiente Bastante baja, ¿eh? Es un 2 Ah, es un 2 A ver, porque ya saberme He dicho que la bajar un poco más Me la bajé Un 1 Desde ahí Desde esa unión Un 1 Pero como ya venimos con inercia Podemos subirla Y ya más Normalmente vamos vacíos Y el regreso Por donde lo has Uy, va Para el otro lado No lo has unido bien Estamos bien unidos No, me he descarreglado Pues serán los árboles Los árboles Seguro que los árboles Los árboles ¿Cómo me la machacas? Ahora sí que tira Claro, tenía topagones con el freno, ¿no? No No, la propia locomotora tenía el freno puesto Que no era la locomotora Que era alguno que se había pasado de frenada Sí Ahora sí Ahora sí Yo sé si voy a decir Pobre locomotora El que tiene que llevar O pobre locomotora Que es lo que tiene que tirar Tiene que tirarme a mí Y a los 5 vagones ¿Y a qué ha puesto el freno? Sí Yo Es que estoy gordito Tengo como 6 kilos más de Sí, ¿no? Hay que dar la vuelta ¿Has dado la vuelta en el aserradero? ¿En el maderero? ¿En el maderero no? ¿En lo que no he ido? Vale Que está lleno el campo Como el aserradero Está lleno de madera Estaba lleno Ahora ya no Porque me estoy llevando yo las maderas No he necesitado ir Yo solo tengo que ir al otro lado Está a 47 Pasa muy bien Y es la pequeña Pues perfecto Me pasé 4 horas haciendo esto Como para no estarlo Como para no estarlo Para no estarlo ¿En serio? Sí Es velocidad, ¿no? Es cobrolo El puto árbol Puta madre de mierda El árbol No No puedo creer Todo iba en perfectas condiciones Hasta que no te encontraste un árbol Ponte tú al revés ¿Por qué no? Que aunque parezca mentira Los árboles se teleportan Para joderte la vida en este juego Que no lo quiero así Quiero el revés Pero ¿Por qué me lo rota así? Pues dale, ¿eh? Ahí Quédate y frena Que ahora vas a ir empalado No voy a llegar los troncos al madero nunca A este paso Una cosa Ahora cuando los enganches Un pequeño detalle Sería importante Que Que se me escapa el tren Dilo rápido Que Que le quites el freno Para querer tirar Mira, se me van los dos para atrás Sería bueno Bueno Oye, no está mal Total, contra los árboles Toda la ruta No está mal Mal asunto Si los dos Tienes el espigón Si, si Ay Macha atrás Volvemos Tengo que probar La otra ruta Para descargar Que no la he probado De hecho Estoy viendo Dos árboles en medio Para probar la otra Pues si la otra ruta Te va a sacar el vacío No, la de árboles O sea, la de árboles mierda La de O sea, hay dos entradas Para entrar a Descargar Puedes tomar La de que Coge la variación Directamente O puedes tomar La que va directo Al mismo Pero yo esa no la he tomado Ahora tomar ¿Cuántos troncos faltan Para rellenar El aserradero? A ver Yo cuando La primera vez que he ido Había 78 metidos De 100 Pero yo ya no estaba cortando más Lógicamente Entonces yo ahora He estado sacando Habrá muchos menos He estado llevando mucha madera Y ha hecho dobbia Y ha hecho dobbia Creo, ¿no? Sí, no, dobbia Bueno Pasa rápido, ¿eh? Es una curva de 120 Y 110 Así que yo voy Mira, yo voy Con general 36 Y con inversora 45 No, frena Árbol Puta madre Con los árboles, tío Oye, yo creo que ya El pobre locomotora No No da más Está cabreadísima conmigo Ay, yo también, ¿eh? No te preocupes Si vas a estrenar Si tú vas a estrenar Tren No te quejes Madre mía Vida pura Pobre locomotora Que le estoy dando Un zorrigazo Si tratar Freno Para atrás Sí, pobrecita Que te voy a jubilar ya Lo que necesitas, ¿eh? ¿Cuánto dan Todos estos troncos? Tendrías que mirarlo Pero Creo que dan unos 300 Y algo O 400 Depende de los vagones que tengas Tengo puesta la otra entrada A ver La voy a probar ahora mismo Eh, ya verás tú Cómo me encuentro Un árbol de frente Ya verás Me parece a mí Que ya los estoy viendo Casi lo puedo jurar Ay, que se me pierde La locomotora No, no Efectivamente Tres árboles en medio Ay, yo tengo uno Cuando construyen vías ¿No saben quitar árboles o qué? Buah, lo quitan En el último segundo No, es que Ponen las vías En el suelo Y se dice Mira un árbol Vamos a dejarlo ¡Frena! Me lo voy a comer No Adiós Bueno, al menos se te han quedado Los troncos arriba Sí Y lo del árbol Está ahí aquí De hecho Yo no lo puse No Míralo Como dice el tronco Sí Sí Míralo Muy buenas ¿Qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo Con los dos likes Suscribiros Que se os me da muchísimo Que tenéis mis redes sociales aquí abajo Que tenéis mi disco En el que podéis charlar Jugar Participar Y estar con vosotros Todas las tardes Y soltado Espero que os haya gustado este vídeo Bueno Para el próximo vídeo Voy a hacer cambios de cámaras He decidido Que ya el overlay Lo voy a cambiar De otra manera Y la posición de la cámara también Porque ya las miniaturas Ya no cojo Fotos de los De los juegos Ya directamente Yo creo la primera miniatura De cero Así que Espero que os gusten Los siguientes vídeos Con los de división Y el cambio de De cámaras Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Bye Bye